¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A remojo la noche antes, cambiando el agua dos o tres veces durante la noche, así queda mejor. Luego se les pone agua y se les pone a hervir, ¿vale? Llenáis una olla y la mitad de agua y las habichuelas a hervir a fuego medio. Luego cogemos las pencas y las limpiamos bien, le quitamos los hilitos de alrededor y con sal las restregamos. Y lo que hay que hacer con las pencas es coger y ponerlas a hervir unos diez minutitos y así le quitamos el amargo de ellas, ¿vale? Que hiervan diez minutitos y ya está. Las escurrimos y las reservamos para tirar a las habichuelas con el caldo. Luego le ponemos la coraella, que es corazón y pulmón a trocitos, sí, sí, como lo oís, coraella. Es un plato típico, una tapa típica de alcohói también, que se hace frito con ajitos, pero aquí le pondríamos la costilla, trozos de magro y la coraella. Si no queréis, pues no se la ponéis, pero lo que lleva la auténtica es eso. Todo ingrediente es de cerdo, si le queréis poner alguna patita, eso es cosa vuestra, ¿vale? Pero la receta original no lo lleva. A continuación, separado, sofreímos un poquito de cebolla con pimentón, ¿vale? Y lo añadimos también a ese caldo. Hay quien lo hace todo sofrito, pero bueno, la receta original, como os digo, es todo hervido. Le ponemos dos botifarras de carne, si las queréis pinchar mejor o que estén bastante curaditas para que no se deshagan, si se deshacen tampoco pasa nada, más rico. Y luego ya está. Es un plato típico que se come con cuchara, en la glorieta de alcohói se come muchísimo ese día. Y nada más, hay varias variaciones, ¿vale? También está la olleta de blad, que lleva arroz, otra que lleva calabaza, pero la original alcohóiana, olleta de smoothies, es esta. Espero haberos ayudado y que os guste. Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenidos, dad un me gusta y suscribiros, acordaros, aquí abajo de donde estoy yo hablando, hay una cosita, bueno, suscribirse y recordar una cosita importante, darle alguna campanita que también es por ahí y así estaréis informados de cada vídeo que subo, ¿ok? Gracias.